Ahora tenemos visitas, Sebastián Granata, fotógrafo de la ciudad, reportero gráfico, ¿no? ¿Te gusta más así? Sí. ¿Cómo te vas, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. El hombre al cual, ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, le seleccionó tres fotos para la muestra que inaugura hoy. Hoy a las, en un ratito, a las 19.30, acá en el SEC, en el Centro de Presiones Contemporáneas. Sí. Hoy a las 19.30 hasta el 21 de octubre. Mirá, vamos a mostrar una, muy emblemática, Rosario, de los últimos tiempos. La vamos a mostrar, la gente que está por la radio no la va a escuchar. Claro, bueno, no, pero... Ahí, mirá, mirá cómo se ve en el streaming, ¿ve? Este es el humo de la ciudad. ¿Ves lo que? Nunca sé para qué lado tengo que poner la mano. No, pero ahí va bien, ahí va bien. Ahí está, ¿ve? Eso a la altura de Ramallo. Esto a la altura de Ramallo. A la altura de Ramallo fue el año pasado. Cuando fueron, claro, los grandes incendios. Exacto, porque la muestra de reporteros gráficos son las fotos que marcan acontecimientos en el 2022. Exacto, exacto. ¿Y por qué crees, Seba, que eligieron esta foto particularmente de incendios? ¿Qué le ves? Había varias, había varias y hay sobre incendios que han ocurrido en el país. Por eso te digo, había muchísimos. Y bueno, esa fue tomada con un dron. Esa fue tomada con un dron. Ah. Y bueno, en el momento ese justo cuando estaba pasando el barco y se prendió porque no había tanto humo. Sí. Y bueno, ocurrió eso. ¿Por qué la eligieron? Sí. Porque por lo que vos mismo dijiste cuando empezaste a comentar que es emblemática y fue un tema al cual tanto los rosarinos y vecinos de la zona lo padecimos. Claro, está el tema también y está el ojo del fotógrafo, ¿no? Que se va a tener un reportero gráfico porque no es lo mismo que ser un fotógrafo cualquiera. O sea, está el fotógrafo más artístico, está el fotógrafo en sociales y está el reportero gráfico que es un periodista con la imagen. Sí, nosotros intentamos contar lo que vemos con las capturas, con las imágenes. ¿Qué es un reportero gráfico? Un reportero gráfico es un fotógrafo que trabaja en un medio de comunicación. En este caso, bueno, vos trabajás, trabajamos juntos, ¿no? Hace más de 20 años. Mi jefe. Nada menos. No, no. Acá no igual será. Compañero, compañero de trabajo. Gran fotógrafo ya. Gran fotógrafo realmente. ¿No hemos llegado bien o más? No hemos llegado bien, sí, no hemos llegado bien. Pero bueno, intentamos capturar lo que está pasando para que la gente pueda ver y acompañar un relato del periodista, por ejemplo. Está bien, pero hay un ojo que se hace, ¿no? Porque ahora todos tenemos celular, entonces dicen, mirá, vamos, sacamos acá la foto con el celular. Y con Instagram retocan todos. Y con Instagram retocan todos, qué sé yo. Pero no es lo mismo, porque hay una mirada periodística. Vos antes de apretar el gatillo sabés qué vas a buscar. Obviamente, sí. Lo que vas a buscar y lo que pretende el medio para el donde trabajás. Porque, qué sé yo, bueno, quizás los medios para los que yo trabajo comparten la idea, pero si estaría trabajando en otro medio, sería distinto el ojo a lo que tendría que buscar. Yo en este caso, bueno, trabajo para... Telam. Página 2 y la Agencia Telam. Y la Agencia Telam. ¿Qué comparten en este, ahora, las ideas? Exacto. Pero si estaría trabajando para otro... Por ejemplo, como el negro gentilcórico, trabajaba para casos policiales. Claro, exactamente. Ahí le pedían que el cadáver esté hinchado. El cadáver recién... No servía el cadáver. No, no, no. Tenía que estar un poquito hinchado. Imagínate en Crónica, ¿no? Por ejemplo. Claro, claro. No, pero casos policiales fue tremendo. Una cosa. Es cierto que los fotógrafos de Crónica llevaban un zapatito de bebé y lo tiraban en la ruta. Un mito. No lo va a decir. No va a hablar de los colegas. Es como que Kiss pisaba pollitos. Sí, esta, mirá como Carrión y Maru se desmayan con esta. Mirá lo que es esto. Porque Sebastián, este que está en el aire es Belis. No. Marco. Marco Rubén. Ah, no. Marco Rubén. Vos decís lo hace a propósito. No, no la vi antes. Ah, bueno. No la vi en detalle. Mirá lo que es esta foto. Esa es la despedida de Marco Rubén. Mirá lo que es esta foto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay que decirlo en lo del camión. Está justo en el aire. Porque además Sebastián Granata es un gran reportero de fútbol. Que no es fácil, ¿eh? No. Eso no es fácil. No, no, bueno. Es como el que se especializa en otras cosas. Yo te recicí varias fotos que la gente se venía muy atrás, muy encima. ¿Te acuerdas? Claro, porque la gente va a la cancha con la camiseta, entonces con el jugador se confunde a veces. Bueno, pero bueno, uno aprendió. Pero por supuesto, muy buena foto. Esta es bellísima también, ¿eh? Esta es bellísima también. Bueno, ¿y cómo es manejarse ahí en la cancha de fútbol también, no? Digo, vos venís, vamos a decirlo, tu padre es un histórico fotógrafo también. Exactamente. El diario La Capital, aprendiste mucho con él. Obviamente, sí. No solamente con él, sino también, bueno, vos nombrabas recién a nuestro amigo Alberto Gentilcora. También de ustedes. Me ha tocado trabajar con periodistas destacables. ¿Vos sabés que me está...? Ayer cuando te dije para venir, me estaba acordando de unas últimas coberturas que tuvimos hace muchos años. Que yo salí a la calle, en la que seamos, ya no salgo más. Ahora estoy grande, me quedo abrigadito. 20 de enero. ¿Te acuerdas que era, no, que se suicidó... 20 de enero. 20 de enero, ¿qué año? No sé. Se suicidó Gambacurta, era Gambacurta. Gambacurta, el jefe... Comisario. Comisario de policía. Estaba toda la casa cercada y estábamos ahí con Sebastián. León con el anotador. Anotador. Sí, claro. Se había escuchado un disparo y después no se escuchó más nada. Y temían que tuviera un rehén, algo. Porque había entrado en un... Claro, le había disparado a la mujer y a la hija y se había suicidado él. Y después resulta que se había suicidado él. Fue dramático. Ahí compartimos esa cobertura con Seba. Y esta, mirá lo que es esta. Esta es fantástica. Fantástica. Esto es fotoperiodismo puro. Es buenísimo eso. Porque es estados asociados. Para un lado, el presidente argentino y para el otro lado, el presidente uruguayo. Claro. Eso es en la cumbre del Mercosur. Le da la mano en el aire a nadie. A nadie. A nadie. Y refleja un estado de situación real, por ejemplo. Bueno, este es otro tema también del fotoperiodismo, ¿no? Porque esto vos lo buscaste. Sí, uno ve. Sí. Bueno, fue el momento. Uno no dispara, no es la única foto que uno dispara, pero bueno. Seguro. Cuando vio que estaban haciendo, uno apuntando para una hora y otro para el otro. Esta es la foto. Ahí va la... Esta es la foto. Al momento me tocó viajar con Lucas González, que es el periodista que está acreditado en el congreso de la agencia Telam y él la pasó al grupo de los... y les gustó. Y bueno, podría ser una... Uno siempre piensa, cuando ve una foto linda o que hoy gusta, ah, va para la muestra de Argra. Claro. Porque la muestra de Argra, nosotros, bueno, en esta muestra, 85 colegas quedaron seleccionados de todo el país, se mandaron más de 2.200 fotos y quedaron alrededor de 150, que es la que van a encontrar en el set, que quedó muy lindo, recién vengo de ahí. Y entre ellas, estas tres. Estas tres, exactamente. Está muy bien, qué lindo para ver. ¿Y qué es el horario que arranca hoy y después va a estar cuándo? Hoy, y después, de miércoles a domingo, de 16 a 20 horas. Bien. Con entrada libre y gratuita. Y Argra, bueno, vos formás parte de la entidad. En este año, en la comisión directiva, sí. Ah, mira. Estoy ocupando un... Sí. Ahí se asociaron los reporteros, que es un sindicato o es mucho más que eso. Una asociación de reporteros, una asociación. Sí. Porque ellos te dan credencial, chaleco. El chaleco se ha implementado en los últimos años y nos permite el acceso o la forma para encontrarle un marco dentro del campo de juego. Para identificarnos, tenemos un número, que es el número nuestro de credencial. Y la credencial, sí, está avisada por el Ministerio del Interior y por la Policía Federal. Bien. Que no es poco. ¿Qué fue lo más difícil? Porque, bueno, Ceba Granata es muy joven, para quienes no están viendo el streaming. Ojalá. Bueno, es bastante joven. Es bastante joven. Pero empezó muy, muy, muy pibe. ¿Qué es lo más difícil que te tocó, Ceba? Que vos te acordás que en algún momento, no sé, te asustaste, pero dijiste, caramba. El fotógrafo también está en una situación como el camarógrafo, ¿no? Cuando vos tenés el aparato delante no estás viendo todo el panorama. Si viene uno a ponértela de atrás, estás regalado. Es difícil. Quizás más al principio, después, qué sé yo, que me han conmovido, uno no deja de conmoverse. No, seguro. Yo la última que, inundaciones o cosas así, yo quería que estaba, que uno cree que lo ha pasado todo. Y ver a veces el llanto o la desolación de lo que han sufrido. Llegás a tu casa y te quedás... No, en el mismo momento, a veces, pero después lo que vos me decís, qué situación. A ver, que yo me di cuenta que lo había superado, por ejemplo. Cuando pasó lo de la pueblada acá, ¿qué fue hace poco? ¿Cómo se llamaba? En Los Pumitas. En Los Pumitas. Ya, cuando mataron al pibre. Uno estaba metido en el medio de todo. Y yo me acuerdo, me veían, mi mamá me ve todavía por televisión y decía, dejá de andar por ahí, que no te damos nada. No, no, se daba cuenta. Pero quizás en situaciones en la cancha de fútbol, cuando iban visitantes, que se había vivido... ¿Te acordás que a mí me fracturaron un pie, un piedrazo una vez? Sí, me acuerdo, sí, sí. Qué sé yo, cosas así, pero no. En general no. Y además tu trabajo. Este es un trabajo que no se puede hacer sin pasión, ¿no? Sí, 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 porque uno a veces, como a ustedes también les pasa, uno no tiene horario, no tiene fin de semana, qué sé yo, está invitado a comidas y se tiene que levantar y no ir. Me tengo que ir a la cancha, me voy a ir. Claro, sí. Pero bueno, sí. Es un sacrificio, pero se hace con mucha gracia. Pero es un trabajo lindo, porque no... Hacés lo que uno eligió, que es lo importante. Exactamente. Sebastián, bueno, gracias por haber venido aquí. No, gracias a usted por invitarme. No, por favor. Y bueno, felicitaciones. Uno que lo escucha. Felicitaciones por estas fotos, realmente son magníficas, ¿eh? Central, después vamos a ver si le ponemos algún precio para alguno. Se las dejo, se las dejo, se las dejo. ¿Ah, estas las dejás? Las dejo, las dejo. ¿Ah, en serio? Las dejo, sí, las dejo. Las mandé a copiar hoy. Sí, porque otra de las cosas que se ha perdido con esto, fui al laboratorio y ya no sé cuánto. ¿Cuánto hace que nadie te imprime una foto? Exactamente. Porque hasta uno, cuando entrega trabajos, bueno, si viene en otros rubros, no, pero cuando entrega trabajos, lo mandas por WeTransfer, en documentos. ¿Vos llevas la notebook a la cancha y detrás del arco mandas la foto? Claro, claro, sí. ¿Eh? Por ejemplo. Cuando hay señal, sí, cuando hay no, tendrán que andar corriendo. Exactamente. Llegaste a sacar fotos de rayos, sí. Sí, 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 sí. Sí, yo empecé, yo tengo 45 años y empecé cuando tenía, mi primer curso de fotografía lo hice a los 14. Caramba. Y después a los 18 empecé a estudiar comunicación y todo, pero bueno, estaba ligado a la fotografía. En el diario, 19 años tengo. Impresionante. En Teleán 12. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasó un montón. Bueno, hablando del diario, cumplimos 33 años. Mañana no es el diario, el brindis tenemos. ¿Hay fiesta? Mañana tenemos el brindis, claro. No, no hay brindis. 33 años. Hay brindis, fiesta no. No, fiesta no. Y yo estoy, no estamos para fiesta. No, no. Y yo estoy del minuto uno ahí también. ¿Qué va a ser? ¿Cuánto hemos crecido? Gran edición. Seba, gran abrazo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, fue un gusto tenerte acá. Obviamente también como profesional, sabes el respeto que te tengo y obviamente, bueno, es un orgullo para nosotros que tres fotos tuyas, sos el único, Rosario. No, no, somos ocho en Rosario. No, pero digo, el único tiene tres. Ah, sí, sí, sí. La otra una. Una y dos, hay varios colegas, somos ocho de Rosario. Exacto, pero es un orgullo que hayan elegido y extinguido tu trabajo tan merecidamente. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Sebastián Granata, fotógrafo de la ciudad de Rosario, pasó por aquí.